Enamorame Que soy un tío Enamorame Corralame Enamorame Porque te amé Enamorame Porque sígueme Enamorame Presióname No quiero que me digas muchas cosas Hay cosas que no llegas al alma Enamorame Enamorame Te los смысlimiteds Enahoralle Enamorame Enamorame does ename Enamorame Fíjeme Enamorame Apasioname Quiero que queparte como el sol en la arena Que borracharte lejos para que olvides tus buenas Enamoramoom Acúrralame, tírate de la cama y enseñarte porque te te tengo fama Porque te amé Acúrralame, me enamoré Porque te amé, enamoré Ségame, enamoré Acúrralame, acúrralame ¡Venga chimba! ¡Rombo, like it! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es mío! ¡Me dais! ¡Sí!